Especial de Día de Brujas de Rosimson 2 Cementerio de Spring Recuerden, las elecciones primarias son dentro de unos meses Oye, señor, ¿te gusta verte a otro país? Ya llegamos ¿Sacar un buen botín? Sí, señor Estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo Bueno, niños, pueden comer una golosina esta noche y guardar el resto para Si comen mucho, tendrán horribles pesadillas Oh, sí, todos van a tener pesadillas esta larga noche Oh, ¿qué es esta cosa? Es una mano de mono muy antigua Tiene el poder de conceder deseos a su dueño Oh, Homero, ¿de dónde sacaste esa cosa? De esa pequeña tienda que está ahí Ahí estaba Se va a arrepentir Ya sé, pidamos unos lentes de rayos X No, Pat, la paz del mundo Rayos X La paz del mundo Rayos X Olvídenos los dos ya Como jefe de la casa yo haré el primer deseo Oh, no, Maggie pilló un deseo Oh, un chupón nuevo Tedos, te habla Bart Quiero que los Simpsons sean ricos y famosos Así se habla Durante la trufa dorada Lo siento mucho, no tengo nada hasta junio Oh, los Simpsons Por aquí, por favor Tal vez la fama y la fortuna no son tan malas como dicen Hágase un mamograma Algo que no hagan ellos Ay, Homero Esto es terrible Ahora que recuerdo El que me vendió la mano Dijo que los deseos traían grandes desgracias ¿Cree que quería impresionar? Centro comercial El Pentágono Medio Jardín Todo esto es culpa de los Simpsons Antes solo me aburría sus discos y retratos Ahora quisiera verlos muertos Y ahora somos esclavos Esa mano es una mugra Hey, compañero esclavo ¿Es una de esas manos de mono que te concede deseos? Sí, pero te advierto que tiene una mala Sí, eso es lo que es ¿Quieres probar? Bart Bart ¿Qué quieres, Lisa? Tuve una pesadilla ¿Puedo dormir contigo? No Esta historia está basada en hechos reales Springfield, una ciudad común Con un monstruo no tan común Soy feliz, soy feliz Ya me estoy hartando de esto Hola, Bart ¿Cómo está mi muchacho? Todos los días el mismo gato Lo haré más interesante Hola, muchachos Hola, Otto Voy a conducir No se puede, viejo Es el reglamento Ya sabes Tú eres el niño con esos poderes extraños Hola, Bart Bien, niños La historia de nuestro país ha cambiado de nuevo Para concordar con las respuestas de Bart al examen de ayer Atención, por favor Habla el director Skinner Bart Esto es para ti Hola, muñeca Hola, mi cielo Hola, mi gran amor Te quiero Y una vez más Hola, muñeca Hola, mi cielo Hola, mi gran amor Me encanta la escuela Despacio, despacio Ni un solo ruido Feliza, mamá Ya basta, jovencito Ven conmigo Ven Buenas noches, hijo Buenas noches, papá Estos últimos días ha sido realmente excelente conmigo Quisiera poder hacer algo para compensarte Bueno Si quieres, podrías devolverme mi cuerpo Concedido Aquí hay un buen empleo, papá Ay, no Hay que manejar un litotripteo ultrasonico Ay, que tan difícil puede ser Mira, aquí hay uno 28 dólares la hora Tonto Más ancho Más rápido No podría enterrar ni una tortuga en ese agujero Va, he sido Ay, qué esclavista Una tumba abierta Smithers, saque lo rápido El olor es tremendo Un momento, señor Ese es Homero Simpson Y no era un empleado modelo, que digamos ¿Y quién es un empleado? Modelo Señor, creo que está vivo Cadáver malo Cadáver malo Asustas a Smithers Satisfecho Gracias, señor Deme la cuchara para helado ¿Cuchara para helados? Demonios, Smithers Esto no es ciencia de cohetes Es cirugía cerebral La mano se mueve Está vivo Está vivo Ah, el de la tienda de electrónica dijo que estaba loco Que mire bien ahora Hola Soy tu papi Geraldo Rivera Madonna y los tres cochinitos Mamá, ¿qué pasa? Tu padre desapareció ¿Papá desapareció? Ay, por favor No ha venido en dos días ¿Qué te parece? Tienes razón Smithers, hice mal en creerme, Dios La vida es preciosa No se debe jugar con ella Smithers, cuando me ve con esos ojos de cachorro Mmm, está bien Ay, 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 ay Ah, deja de gimotear ¿Tuviste una pesadilla, Homero? No, me mordió Bart Oye, me estabas aplastando Quise gritar, pero había pellejos en mi boca Ah, tengo que ir al tocador Papá, hoy es la cena de Coma todo el espagueti que pueda en la escuela Mmm, espagueti Pero, Homero Hoy es la recepción para la reina Beatrix de Holanda Ay, hoy yo tenía dos cabezas ¡Gracias! ¡Gracias! ы